En el módulo de clientes ingresamos en comisiones a vendedores y hacemos clic en pago de comisiones. Tenemos el listado de los recibos a vendedores. Para agregar uno nuevo hacemos clic en el semáforo, seleccionamos el vendedor y hacemos clic en llevar. Se abre la ventana de actualizar recibos a vendedores. Tenemos los saldos de las comisiones que van a aparecer en este listado cuando los comprobantes hayan sido cobrados. En libro de caja y registro de cheques libros bancos vamos a registrar la forma de pago de estas comisiones. Por ejemplo, caja efectivo del rubro comisiones por el importe de comprobantes con saldo. Cuando la diferencia es cero podemos guardar este comprobante haciendo clic en la carita y en caso de pagar con cheque lo registramos en esta pestaña. Hasta aquí la explicación de recibos a vendedores.